Vamos con, este, ok, con esta nota que hemos venido comentando sobre la salida, sí, casi, 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 de Ana María Alvarado del programa de Maxine, y digo casi, casi, porque pues se conformó con un día a la semana, ¿no? Ella misma lo dijo, pasó de ser segundona a Árbol 10, o sea, pasó de ser la que suplía a Maxine a Árbol 10 del programa de Maxine Goodside. Todo el mundo ha estado comentando esta noticia, la gente obviamente siente que Ana María es una víctima, que pobrecita, que Maxine es la mala del cuento, es la villana de la historia. Ahora, ayer lo comentaba con un amigo, todo el mundo cree que Ana María se quedó ahí debajo de un puente, pero pues esta mujer, la verdad es que durante 30 años ha tenido uno de los mejores sueldos de Radio Fórmula, tiene hasta chofer. Pero le bajarían el sueldo con un día de trabajo, eso no se puede, ¿no? Por ley no le puedes bajar el trabajo, el sueldo a alguien. Según yo no, pero no sé cómo, no sé si firmaba contrato cada cierto tiempo. Ah, bueno, esa es otra. Y entonces, ella, este, pero tiene hasta chofer, o sea. Pues si no, si va a seguir ganando el mismo sueldo, hasta, sueldo hasta le conviene, va a trabajar menos, ¿no? Pero no creo, ¿eh? Yo creo que más bien fue de queremos bajarle los sueldos. Querían a lo mejor este, es que el programa de Maxine ya no es lo que era antes, ya no funciona como antes, ¿no? Y ahora que no está Rogelio Azcárraga, que era quien la protegía porque era su pareja, ¿no? Pues entonces yo creo que el destino del programa no es muy, muy luminoso, ¿no? Sí, porque si vienes a, o sea, los últimos 10 años han sido muy malos para el programa de Maxine en la audiencia. Súmale que ya se fue tu pareja, que era a la vez tu jefe, el dueño de la compañía, o sea, se va a poner más difícil, salud. Se va a poner más difícil, se va a poner más complicado. Entonces, bueno, pero haciendo así que recordando qué ha pasado en el programa de Maxine, pues Ana Mariano es la primera a la que le dan una apuñalada en ese programa. Ya sucedió en su momento con Fabián Lavalle, por ejemplo. Cuando Fabián Lavalle sale de Big Brother VIP, pues sale del programa y entonces Maxine como que no toleraba que salió tan popular, que salió tan, tan empoderado, tan famoso. Porque además, o sea, para entender esto, Fabián sale del programa de televisión más exitoso, el que tenía 30 puntos de rating, o sea, y sale con una fama increíble, impresionante. ¿El primer VIP fue? No, 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 era como el cuarto. Sí, pero salió con mucha fama, mucha, mucha fama. Entonces, a las dos semanas de salir del programa de Big Brother, Maxine lo corrió. Le dijeron, va ahí. Maxine lo corrió. Algo parecido a lo de Marta con Paty cuando volvió del mundial. Del mundial, que también estaba sobresaliendo mucho en el mundial de Francia, 98. Ahora te voy a decir una cosa que nadie sabe. Fabián Lavalle, en lo privado, pues hablaba muy mal de Maxine durante muchos años. ¿Antes de que lo corriera? No, 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 no. ¿Después? Después de que lo corrió, decía que era una bruja, que era lo peor, que vieja maldita. Así se refería, ¿eh? Así se refería a Maxine Gutzay y Fabián Lavalle. Y nunca volvió ni de invitado ni nada. Se acaban de reconciliar así como un poquito antes de la pandemia. Se reconciliaron, se fueron a cenar. Pepillo los reconcilió. Y a mí me sorprendió sabiendo que Fabián habla tan feo de Maxine. Pero bueno, otra que también fue despedida del programa de Maxine en su momento fue Verónica Gallardo, ¿no? Cuando estaba con lo de los guajolotes ahí en la oreja. ¿Te acuerdas? Con los guajolotes. Pues que siempre le ponen unos guajolotes porque habla bien raro. Como guajolote. Y entonces estaba en el programa de la oreja y Maxine le dijo, escoge, tele o este, o radio. Ah, qué mala. Y le dijo ella, oh, pues las dos cosas, mana, pues si no tienen que ver los horarios, unos en la tarde y otros en la mañana. Pues no. No se puede, ambas. Cosa que Ana María Alvarado la dejó tener 500 programas. Pero a Vero Gallardo no la dejó tener uno. Y entonces le dijo, pues órale, pues, órale, saca tus trapos. Y la corrió también, ¿ok? Luego también a Laura Estrada. Laura Estrada, que muchos dirán, Alexita, ¿quién es Laura Estrada? Pues es una periodista que estuvo ahí con este, con Maxine muchos años también. Pero ella también la fueron porque trabajó en Caiga Quien Caiga con Pati Chapoy. Cuando quisieron recuperar el proyecto de Caiga Quien Caiga, la llamaron. Y entonces Maxine toda la vida odiaba a Pati. Toda la vida de toda la vida. Porque dicen que Pati le robó el concepto del mundo del espectáculo de Televisa. Entonces va Laura Estrada a trabajar con Pati y la corrió también. Y después... ¿Quiere exclusividad total con ella? Pues no sé. Y también, por ejemplo, Marta Figueroa acaba de revelar que en su momento le había llamado Maxine y su hijo Fernando para trabajar en su programa. Pepillo se enoja porque se iba a cambiar de programa. Le reclama a Marta y Maxine la deja sin trabajo también a Marta Figueroa. Porque se queda sin Pepillo y se queda sin ira con Maxine. Entonces, pues miren, la verdad es que hay una historia ahí previa donde Maxine pues ha decidido correr a muchos. Y nos faltó la innombrable, pero pues no iba a poner su foto. También se fue, ¿no? Bueno, también lo fueron. También lo fueron, pero imagínate que le ponemos la foto aquí y se espantan las cucarachas. Bueno, Cecilia Ruba, el caba, nos manda 125 pesotes. Muchas gracias, mi Ceci. No nos pusiste mensajito. Laura salió porque se fue a Azteca, pero después regresó, dice Mayra Bonfil. Ok, bueno, el innombrable también, ahí está. También lo corrió. También le mocharon la cabeza. ¡Córtenle la cabeza, dijo! ¿Y porque se fue a Televisa o por qué? Ni me acuerdo. No te quieres acordar. No. Fue una puñalada por la espalda para Anita, la más bonita, dice Sara Aleli. Pues sí estuvo gacho tantos años ahí cuidándole la silla cada vez que se va. Y pues de alguna manera es parte del programa fundamental, ¿no? Pues era la que le quedaba de los originales, ¿no? De la época de oro de todo para la mujer, porque ya no está en su época de oro. Pero aparte, pues, como dije ayer, se afectan a ellos mismos, porque pues es una muy buena conductora y muy querida por la gente. Pero aparte, si el programa no está funcionando, ¿no? Para que le quitas algo que está bien, ¿no? Exactamente. Ah, que el innombrable se fue porque tenía que ir a hoy. Pues por eso te digo, se fue a Televisa y entonces... Ajá, ya, ya. Sí, ya me acordé. Ya me acordé de la anécdota. Ya está. Pues una vez fue a llorar, ¿no? Allá a Multimedios, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Él. No. Y luego que Maxine dijo, ay, pues sí, yo lo vi que traía unas garras horribles cuando lo contraté, ¿no? Eso dijo, eso dijo Maxine. Y que comía en la calle o algo así. Y que comía tacos de a dos pesos, así dijo. Ya. Una cosa muy fea. Muy despectiva, la verdad. Sí, cierto. Bueno, ¿cómo vamos de likes? Entonces la encuesta dice que no, que Pepillo no regresa a TV Azteca. Dice la mayoría, el 25% dice que sí. Pues sería regresar a donde empezó, ¿no? Pues también. Y un reencuentro, si todo el mundo se reencuentra ahorita, si hay reencuentro de Friends, si hay reencuentro de todo mundo, ¿no? Todo el mundo, todas las series y todas. De menudo. Porque hay un reencuentro de Ventaneando. No, hay reencuentro de menudo en el panorama para ir. Que lo hagan ahora que viene el aniversario. ¿Cuál aniversario? De Ventaneando. Ah, ese de menudo. Ah, yo hablo de Ventaneando. Chopeando chilindrinas, dijo, dice Edrey Álvarez, que lo conoció chopeando chilindrinas. Chopeando chilindrinas. Eso. ¿Cómo son las chilindrinas? No, fíjate que aquí no. Seguramente existen en el norte, pero con otro nombre. Me imagino que tienen como tipo pequitas, ¿no? Como las conchas. Pequitas, ¿por qué? Pues porque la chilindrina, ¿no? Por eso el apodo. Ajá, el apodo. A ver, alguien que nos diga antes de irnos, ¿cómo son las chilindrinas? ¿Cómo son las chilindrinas? Acuérdense que somos del norte de México. Y entonces ese nombre lo dan mucho en el centro del país, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy con esta transmisión. Mañana hay programa. Mañana sábado. Sí. Y el domingo también. Y el domingo también tenemos programa completamente en vivo. No nos dejen solo. Por favor. Por Fabiola Campomane. Vámonos. Bye. Regresamos en dos minutos. Regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas, que tenemos mucho de qué hablar, de Rebeca Jones, Sergio Sendel, Andrés García y mucho más.